Estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de... Creo que es pegar imbécil, esta vez de un video así muy raro, es un de este de video tutorial, como les gustó mucho el de Chuyas... Chuyas enseñando a cocinar, ahora sería Chuyas enseñando a clavar, pero no ese tipo de clavar, sino que les enseñarían... ...esto, si no, el primer material ocupan un chincel, segundo un martillito... ...y tercero un imbécil como yo... ...bueno... ¡Empecemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me quemó, ay, me quemó! ¡Vamos! ¡Más le doy! ¡Ah, está con esto esta mierda! ¡Ah, ya le di, ya le di! ¡Ah! ¡Ah, ve! ¡Ah! ¡Ah, ve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Me duele, me duele! ¡Ah, Dios! ¡Ah! 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 ¡Me duele! ¡Ah, ni modo! ¡Tenemos que seguirle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no puedo! 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 ¡Ah! ¡Denle like y por favor no haber subido video! ¡Suscríbanse! ¡Ah! ¡Me duele!